Fem una pausa publicitaria y tornem así rápidamente en esa revista de sociedad y entrem de ple en el blog DOSI. ¿Qué tal amigos de Revista de Sociedad? Una vez más estamos con Mónica Duarte en el Templo del Descanso Dormitienda. ¿Cómo estás Mónica? Muy bien, encantada de verte Donís, ya lo sabes. Bueno, hoy vamos a, en vez de hablar de un producto en particular, vamos a hablar en general de Dormitienda y también de Dupen, ya que estáis aniversario. 50 aniversarios, bodas de oro, ¿no? Así es, las bodas de oro, 50 años cumplimos este año y la verdad es que estamos, pues imagínate, súper contentos porque 50 años ya, desde que mi padre, actual presidente del grupo, inició lo que ha resultado siendo el proyecto de su vida, pues la verdad es que ha llovido mucho, no ha sido siempre fácil, ha sido muy complicado, como os imaginaréis, pues partiendo de cero, llegar a tener, pues 55.000 o 60.000 metros cuadrados que tenemos en fábrica, un grupo empresarial de 8 empresas, casi 300 trabajadores que somos en el grupo, pues la verdad es que ha sido una tarea, pues difícil y por otro lado, pues muy bonita, muy apasionante y muy gratificante también. 55.000 metros cuadrados aproximadamente, tenemos aquí detrás algunas imágenes, pero cuéntanos algo más de la fábrica Dupen. Bueno, pues en fábrica tenemos 8 empresas que pertenecen a nuestro grupo empresarial, como ya sabéis, por supuesto, Dormitienda, Munar, que es la nueva línea que inauguramos hace poco, y luego tenemos fábricas de muebles, tenemos fábricas de muebles de diseño, Dugar Home, que es una empresa fantástica de muebles modernos, lámparas, comedores y luego, por supuesto, las productoras, lo que es Colchón Dupen. En Colchón Dupen, para que os hagáis una idea, fabricamos mil colchones diarios, mil colchones al día y mil 200 somieres diarios. Ten en cuenta que nosotros vendemos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, porque exportamos a más de 55 países. Además, podemos ir desde la parte de arriba de Castellón hasta la parte de abajo de Alicante, saltando de Dormitienda en Dormitienda y no tocar el suelo fuera de Dormitienda. La verdad, Donis, como tú bien dices, estamos en expansión. Actualmente tenemos ya 65 Dormitiendas y estamos llevando a cabo una expansión bastante importante. De hecho, hemos inaugurado tres tiendas en Madrid hace muy poco. Abrimos en Castellón una nueva tienda, abrimos en Benicassim en un par de semanas también otra. Y ahora vamos a dirigirnos también hacia el norte de España, porque también tenemos el objetivo de abrir nuevos establecimientos allí. Bueno, Mónica, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Lo primero que tengo que darte y felicidades también por esos 50 años del Grupo Dupen. Muchísimas gracias, Donis. Así que, bueno, en este año de aniversario yo creo que lo más sensato para aquel que esté buscando un colchón es pasarse por cualquiera de los templos del descanso que hay a lo largo de la Comunidad Valenciana y ahora cada vez más también fuera de nuestra frontera. Os esperamos, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!